Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy es un gusto estar con la maestra Alma Cecilia Gutiérrez García. Ella es licenciada en Psicología, maestra en Psicoterapia y Psicoanalítica, es profesora de asignatura de la facultad y se dedica a la psicoterapia en el Centro de Estudios Psicológicos Integrales y de manera privada. El día de hoy está aquí para hablarnos del tema de la maternidad. Y bueno, para empezar, y sus implicaciones con los hijos. Para empezar, maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación de nuevo. ¿Podría empezar contándonos en qué consiste la manera general de desarrollo infantil? Sí, el tema desde la invitación, el tema del que se invita a hablar es muy muy extenso. Estaba pensando en cómo podemos resumir el desarrollo infantil y yo lo pienso por etapas. Un niño, un lactante que es pequeño, que tiene ciertas necesidades de maternaje específicas y que conforme va creciendo se espera que las necesidades en la ruta normal vayan modificándose. Así, un niño de edad preescolar, un niño después de edad escolar y hasta la adolescencia, en donde son momentos importantes y vulnerables en el curso del crecimiento y de la madurez, pues necesita de papeles específicos en los roles de quien le cuida, en específico de la madre y del padre. Entonces, yo creo que lo dividiríamos por etapas y que cada una de estas etapas tiene ciertas necesidades específicas que los roles de los adultos cuidadores tendrían que efectuar para promover que justamente este tránsito de una etapa a otra pueda irse sucediendo en los grados amplificados de la normalidad, no complejos y subjetivos, en la ruta más normal posible. Ok, nos habló de cuidadores y que además de la madre podría ser padre. ¿Quiénes están involucrados en este proceso? Idealmente quienes hacen al hijo, idealmente quienes han producido a ese nuevo ser, son quienes tendrían que estar a cargo del cuidado inmediato, desde un pequeñito lactante, un chiquitín, un niño en crianza, un periodo de crianza importante. Si no están los padres, pues cualquier persona, cualquier, con cursivas lo dirían, que ame de manera importante a ese ser y que pueda satisfacerle las necesidades físicas y afectivas que justo se requieren para ese momento. Y en ese sentido, ¿cuál es el papel, el prepordenante de la madre en este desarrollo? Bueno, el papel de la madre, ahí sí he dicho con mayúsculas, es sustancial e importantísimo. Todos, hombres y mujeres, venimos de una mujer. La madre, la mujer, como en el papel de dadora de vida, también psicológicamente la ubicamos como dadora de vida emocional. Entonces, un niño, un niño, un bebito recién nacido requiere de una contención de manera importante al estar enfrentándose en estos momentos iniciales de su vida, a digamos como desbordarse, ¿no? Necesita un cuerpo que se le contenga y emociones que le sean gradualmente acomodadas por parte de una, idealmente una mujer, que está estereotipado como el papel de sensibilidad de la mujer. No siempre resulta así, hay varones mucho más sensibles en este potencial cuidador de maternaje. Pero en la mayoría de los casos encontramos que es justamente una madre que ha sentido a su bebé desde que está en el útero, que lo da a luz y que lo puede recibir, quien hace este papel cuidador. Es un papel que podría decir que es de protección, de cuidado, de atención inmediata a las necesidades psíquicas y físicas de un bebé, de un recién nacido, de un niño pequeño. Y el asunto es aquí que la madre no está sola, en el mejor de los casos está acompañada de un hombre que le ayudó a hacer ese bebé y que también forma parte de los cuidados desde que la mujer está embarazada. Está muy estereotipado sobre las funciones maternas y las funciones paternas, que no necesariamente les tiene que hacer una mujer ni les tiene que hacer un hombre por separado, porque es una cuestión mucho más simbólica de interacción y de hacer criar, de hacer crecer a un ser humano. Y justo en esto que habla de que no es necesariamente que la delicia una mujer o un hombre, ¿qué impacto ha tenido en los cambios en los roles de la mujer contemporánea? Cada vez la mujer hace más cosas que lo que hacían nuestras madres o nuestras abuelas, un trabajo mucho más fuera de casa y una crianza como control remoto. Pues las necesidades económicas también, familiares, obligan a que todo mundo participe para que la familia más o menos pueda llevar a una situación llevadera. Sí, creo que la mujer se ha visto exigida en participar mucho más, pero también por elección propia, también porque no se va a quedar todo el tiempo de ser cuidadora o madre criando ahí de tiempo completo. Los niños efectivamente son mucho más raros que encontremos mamás que estén dedicadas a la casa totalmente. Curiosamente los niños que nos llegan a la consulta resulta que las mamás, por ejemplo, no trabajan y uno supondría que entonces son madres o mujeres habilitadas emocionalmente, mentalmente, para cuidar de los hijos y no sucede así. O dedicadas exclusivamente a la casa. Se supone, como en un estereotipo de que yo me quedo al cuidado de los hijos y resulta que los niños vienen enfermos. Los niños, es decir, el hecho de que haya una presencia no quiere decir que hayan cuidado. Entonces a veces también encontramos mamás que aunque trabajen, no sé, como muchas maestras universitarias, que tenemos docencia, consultorio, investigación, que a lo mejor podremos suponer que es menos el tiempo que uno pone en casa, quizás es un tiempo puesto de otra manera, o que mientras el niño está cuidado por otras personas. Pero tampoco creo que sea garantía si el hecho de que una mujer no trabaje o esté exclusivamente en un rol de maternidad clásico, estereotipado, que eso significa que el hijo está mejor criado, por ejemplo. Esos son estereotipos que vamos quebrando, porque ahora en lo contemporáneo encontramos una variedad de familias muy, muy diversas. Podría no haber madre y un padre hacer la función de cuidado, de protección, incluso mucho más sensibles, más amorosos, acarician más a los bebés, los cargan mejor, los calman. Y una mujer así, como la neurosis a bordo, no puede hacer ese papel de cuidado del otro. Sí, pienso que la situación económica del país y del mundo, más las propias necesidades que una mujer tiene de hacer otras cosas que no sea solo quedarse en casa, pues van modificando el cómo se cuida a un niño. Ok, y justo en este sentido nos habla de dos aspectos. Por un lado, los nuevos tipos de madre, ¿no? Hablamos de este papel tradicional de madre a tiempo completo, ahora justo las que se dedican a trabajar y están de medio tiempo. Madres o mujeres que ahora deciden ser madres solteras por elección. Y también tenemos las otras que podríamos mencionar como madres proveedoras, ¿no? Aquellas que se dedican de manera exclusiva al trabajo y se dedican a proveer de los recursos necesarios económicamente a sus hijos. ¿Qué implicaciones tendría, hablando de hijos, qué cuidados tienen, qué implicaciones tendrían estos tipos o estos modelos de madre que están suscitándose de manera actual? Idealmente, el papel de la madre tendría que dar todo un contenedor para un niño en crecimiento. Sobre todo para un niño pequeño, un niño chiquito, como en un periodo importante del desarrollo emocional, psicosexual, social, familiar, que tendría que estar muy acompañado de figuras adultas que sean capaces de proveerle no solamente las cosas materiales, no solamente darle, no tienes hambre, no te hacen falta juguetes, entonces ya me voy ahí, te dejo otro rato, sino que tendría que tener un mayor involucramiento, interacción, convivencia, tiempo juntos con el niño. Conforme son más grandes, pues entenderíamos, podemos suponer que el niño está mucho más apto para poder desenvolverse un poco más solito y hacer algunas cosas por sí sol. Bueno, tendríamos que, yo valoraría mucho el nivel del desarrollo en que se encuentra el niño para saber sobre el impacto de una mamá más ausente o menos ausente. Es diferente a una mamá que ha estado mucho tiempo con el bebé, con el niño chiquito, pero a lo mejor el niño a media primaria, ya 8, 10 años, quizás mamá ya puede exponer de otro tiempo distinto. Idealmente, la madre es quien está acompañando mucho de este proceso del crecimiento. Es en la madre en donde el niño puede adquirir un montón de habilidades sociales y de relación, que son justo de muchos de los problemas contemporáneos, ¿no? De pacientes adultos que tienen broncas en sus relaciones con otros, que está, por supuesto, fundamentada en relaciones problemáticas con quienes primero los cuidaron o los criaron. Entonces, el asunto con la infancia y el periodo vulnerable de un niño en crecimiento es que de qué experiencias está rodeado, quién lo cuida, quién le favorece experiencias de gratificación o experiencias de frustración que se van como anidando, ¿no? Haciendo ahí niditos en su mente que después, bueno, van a prosperar en otras cosas.